¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo están ustedes, mi delicio? Hoy aquí es domingo y viene la familia a comer. Bueno, la familia no así, solo viene mi tía. Y a mi mamá, a mi hermana, ya es suficiente. Con esas tres, tengo que tener un montón de comida. En mi familia todos somos glotones, todos. Somos golosos, nos encanta el dulce a todos. Mi mamá tiene 80 años y no puede saber que yo hago una torta porque... ¡Mira! ¿Dónde está la torta? ¡Tráeme torta! ¿Y por qué no me has traído torta? Entonces ayer me dice, mamá y Mari, tienes tiempo que no me haces una pizza. Y yo, ok mamá, ¿qué te parece mañana? ¡Sí! Yo mañana no quiero cocinar. Mañana voy para tu casa a comer pizza. ¿Qué te llevo? Y yo, no, nada mamá, yo tengo todo. ¿Pero de qué me vas a hacer la pizza? Bueno, mamá, le va a poner jamoncito, champiñones. ¡No, no, no! Yo la quiero con maíz, con piña, con no sé qué. Y yo, mamá, pero bueno. Esas pizzas con maíz, piña, pimentón, carne morrida, carne mechada, con chino. Esas pizzas no las puede comer una señora de 80 años. Entonces se va a comer una pizza margarita. Por recomendación aquí de su hija. ¿A ustedes nunca les pasó cuando iban a una arefera así, después de una buena borrachera? Siempre había un amigo que pedía, ¿Tienes por favor una arepa de diablito con huevo de córner? ¿Y tú qué? ¿Qué estás comiendo? Bueno, me voy a un poco así. Pero bueno, hoy vamos a hacer pizza. Porque muchas personas me han pedido la receta de la pizza. Va a ser un poco diferente al resto de las recetas que están en el canal. Porque esto es así, espontáneo. Chaman vertical, no se graba para video. Está bien, Ricardo Miranda. Así que vamos a empezar. Lo primero que debemos hacer es preparar la levadura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a mezclar el agua tibia, la cucharadita de azúcar y la levadura. Removemos. Y la vamos a dejar actuar por unos 5 o 10 minutos. Ella tiene que espumar. Entonces vamos a dejarla aquí reposando. Mientras la levadura hace su trabajo, nosotros vamos a volcar aquí en el bowl de la batidora la harina. Toda completita. La sal. Y vamos a mezclar un poco. Cuando veamos que nuestra levadura hace espumita, la vamos a agregar. Y agregamos el aceite. Y dejamos que el gancho de la batidora haga el trabajo. La masa va a quedar así, miren. Suavecita, elástica y pegada del gancho de amasar. Es el momento de sacarla, hacer una bola y ponerla en un bowl aceitado y dejarla por una hora más o menos hasta que doble su volumen. Luego vamos a preparar una deliciosa salsa de tomate. En todas las casas siempre hay una receta de salsa de tomate. Ya sea para pasta o para pizza. Bueno, la que ustedes prefieran, la que ustedes sepan hacer, la que a ustedes les guste. ¡Gracias! 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 Y nos vamos a comer el postre antes de la pizza. ¿Cómo están? ¿Vieron, mi familia, el desastre que es? No me dejaron poner la mesa, se comieron estas pizzas a medida que iban saliendo, se las iban comiendo. Así somos los lobes. Sí, señor. Así somos los lobes. ¿Y saben qué delicio? Miren lo que hice. Brownie. Entre pizza y pizza. Preparé un brownie súper rápido. Tienen la receta en madelicio.com. La pueden conseguir como brownie con dulce de leche y merengue. Pero así solito, delicio. Delicio. Si les gustó este episodio de cocinando en mi casa un domingo con mi familia, un poco desastrosa, deditos arriba. Recuerden seguirme por mis redes sociales, darle a la campanita, suscribirse, compartir el video para que muchas personas puedan hacer con nosotros las recetas del Team Delicio. Y recuerden, nos vemos el próximo viernes. Todos somos deliciosos. Los quiero. Chao.